Hay que leer, hay que leer mucho, la lectura es así como la música, es un gusto, es una pasión. Por eso los libros nos liberan, la conciencia libera. Leamos, estudiemos, seamos cultos para ser libres, para tener luces y virtudes, para entendernos el todo y la nada, para llegar algún día más temprano que tarde, allá a ese destino.